31 minutos, así va a ir el colombiano, se mueve Rochette, así va, Borre, atajó el arquero, que tiró Borre, la pelota de Sergio Rochette, se va a adelantar Gonzalo Montier, la levanta, la dejó pasar de la cruz, se viene arriba, la busca Matías, entra de talla, ¡táll! Dejanos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal.